Disfrutamos tomando vuestro mate y adoramos vuestros gorros. Movemos las caderas y cantamos tan alto como podemos vuestras canciones. Alucinamos con vuestro carnaval, lleno de color, bailes y música. Nos emocionamos con vuestro arte. ¡Qué arte capaz de quitarnos el aire! En definitiva, os admiramos. Y es un grandísimo placer haber llegado a vuestra tierra con nuestros juguetitos para compartirlo con vosotros.